Coincido profundamente con las declaraciones hechas el día de hoy por la diputada Cintia López Castro en su entrevista en Milenio. Muy preocupante que un partido político diga que la Ciudad de México, su candidatura a la jefatura de gobierno, será encabezada por un hombre. No, así no es, ni siquiera está definido todavía, para dejarlo en claro. Pero dejar también en claro que todas las que hemos levantado la mano, desde las diversas trincheras, hemos demostrado que es tiempo de mujeres y que tenemos la capacidad no solamente para contender, sino para gobernar. Lía Limón tienes todo mi respaldo, Cintia tienes todo mi respaldo, Nora Arias, Kenia López Rabadán, Margarita Zavala y todas aquellas quienes nos hemos pronunciado. Es tiempo de mujeres, además somos más del 50% de la población y no se nos puede excluir y menos en la Ciudad de las Libertades. Proceso democrático y no al dedazo.